Y ahora sí, redoblamos tambores. Y aquí es donde me dejan meter un poquito la voz para hacer un bonus en el bonus, porque Radio Común, en el marco también de los 50 años del golpe de estado en Chile, quiere invitar a toda la banda de transeunte, a toda la población de Puebla, de la República Mexicana, del continente americano y del mundo mundial, a la serie radiofónica conmemorativa, a 50 años del golpe de estado en Chile. Comenzaremos a las 10.15 de la mañana en Radio Común.mx el próximo domingo. 10.15 en memoria del último discurso pronunciado por el compañero presidente Salvador. A las 11 tendremos la participación con Santiago Bem, bajista de El Juguete Rabioso. Desde Chile, desde la comunidad, desde la ciudad de Talca, Alejandra Villarroel, maestra en educación, que nos hablará de cómo le enseñamos el golpe a las nuevas generaciones. Héctor Cerezo, de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México, hablándonos de los derechos humanos en Chile a la una. Fernando Morán, el gran Fernando Morán, con todo el trabajo y su conocimiento sobre Víctor Jara, hablándonos de este gran artista chileno a medio siglo de su asesinato. Joaquín Berruecos, a las 3 de la tarde, con todo su conocimiento musical, pues hablándonos de la música y de la cultura musical en Chile. Y hay varios. A las 4 de la tarde, Daniela Sandoval, maestra en Historia, adaptación y resistencia de cinco chilenos en Londres. A las 5 de la tarde, una intervención de nosotros en Radio Común, ¿Qué hay de Allende en México? Y su discurso en Guadalajara en aquel año 72. Y para rematar, y ahí diría, ver... Rodrigo de Ollar Sábal, a las 6 de la tarde, con una curaduría musical. Ojalá que nos acompañen, domingo 10, para tal vez cerrar con broche de oro, o abrir, porque el 11 se viene el grueso. Pues muchas gracias por darme voz, Hugo, ver... No, chidísimo, y ojalá hagamos la transmisión cruzada con subterráneos de todos estos eventos el domingo. Ah, pues si ustedes lo permiten, pues a nosotros está nada más en un clic. En un clic, hagamos ese clic el domingo para darle difusión y que se conozcan estos eventos. Pues chido, Juan, una vez más. Thank you very much por darme voz en este programa. A ti, por hacer la magia posible tras gambarinas, y a usted por permitirnos entrar en esta bonita noche.